¡Suegrita llegué yo! No te me vayas a acostar Que encima de tu cama voy a brincar Y la tapa del toilet te voy a mear La nevera voy a abrir Y no quiero que te pongas hostil ¡Suegrita llegué yo! No te me vayas a acostar Tu preferido acaba de llegar Y si duerme cerca yo te voy a honcar Le tienes que presumir Porque sin mi tú no puedes vivir ¡Suegrita llegué yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suegrita! Aquí llegó tu bombón ¡Suegrita! Juguetón y charlatán ¡Suegrita! Te pegaste la loto conmigo ¿Qué más tú quieres? No me jodas más Quería un riquitillo Con chavos en los bolsillos Pero te llega un pelado Con un santo pepinillo ¡Suegrita ven y lávame los calzoncillos! ¡Suegrita llegué yo! ¡Ja, ja, ja! Te pasas bochichando Que yo soy el más que sale O que soy un titerito Porque tengo mis tatuajes Saca la jena Voy hasta abajo ¡Dale! ¡Suegrita llegué yo! ¡Papapapá! ¡Suegrita! Aquí llegó tu bombón ¡Suegrita! Juguetón y charlatán ¡Suegrita! Te pegaste la loto conmigo ¿Qué más tú quieres? No me jodas más ¡Suegrita! Tú chillas los panties ¡Suegrita! Tú cejas con charpi ¡Suegrita! La menopausia activa Y debajo de la bota Vaselina el punky No tienes nada que hacer Se te nota Tú estás comiendo mucho Esa nalga es tan grandota Mire, pile miel No me faltes el respeto Señora, te se quieta O no les damos nietos Si tú superas los primeros ¿Qué es por qué yo sentí? Al fin yo tengo alguien Que a mí me laven las tenis ¡Suegrita! Cuídame la bendy ¡Solita! ¡Yeah, yeah! ¿Tú quieres que yo te lave el cajo? ¡Bien, bien! A menos que yo le chille las gomas ¡Eso es! Yo te lo voy a chillar No te lo voy a lavar Y si pegas jode mucho Te lo voy a exclochar ¡Ay! Mi suegra jode Mi suegra jode Y la mía también Cocina malo Y la mía también Y si no me frega Te lo juro Vamos a meterla A un asilo Que mucho ustedes dos joden Ah Ahora yo quiero que toda la suegra A mí me bailen Que laven la ropa y que pa'l baño Me usen taile Si llevo impresional Y terminaron de fregar Ahora trépate en la mesa Que a ti te toca perrear Muévelo que se pelota Dale Muévelo que se pelota Raca, taca Muévelo que se pelota Suegra, tango, ready Suegra Aquí llegó tu bombón Suegra Juguetón y charlatán Suegra Tú te pegaste el alo Esto conmigo Que más tú quieres No me jodas más Suegra Tú chillas los panty Suegra Tus cejas con charpi Suegra La menopausia activa Y debajo de la bata Vaselina y Toti Diablo, coge palo La monja rampera Yo la controversia Esta es viejita, mija Cambio a mi suegra Y doy mil de vueltas Diablo, qué bochinche Recogen y se van El Convento Records Y se inviten Cardio, qué cardio Diablo, qué clase ¿Qué tú vas a hacer Ahora después de eso? ¿Qué tú vas a hacer? Ahora es ponerlo otra vez Y bailar Entonces jodió Dedíquenle eso A su suena preferida Más nada